42 millones de personas en los Estados Unidos sufren de migrañas y es una de las principales causas de pérdida de días laborales en este país. Hola, soy la doctora Carolyn Bernstein, especialista en dolor de cabeza del Brigham and Women's Hospital. La migraña es una enfermedad neurológica que se manifiesta con un dolor intenso de cabeza pulsante. Si no se atiende, puede durar entre 4 a 72 horas y es acompañado de síntomas como náuseas, vómitos, visión borrosa o sensibilidad a la luz, al sonido y a los olores. Puede ser episodica si hay dolor menos de 15 días cada mes o crónica si hay dolor 15 días o más. Las causas de la migraña son una combinación de factores ambientales y genéticos. Algunas personas con antecedentes familiares de migraña son más propensas a tenerla. Otros factores que pueden desencadenar a una crisis de migraña pueden incluir factores fisiológicos como el estrés, la ansiedad y la depresión, dormir mucho o poco si no bebe agua, cambios de hormonas como durante la menstruación o ovulación, régimen alimenticio, por ejemplo, por comer ciertos alimentos o saltarse las comidas, ciertos medicamentos, cambios, cambios bruscos en la actividad física, cambios en ambiente como los cambios estacionales o depresión atmosférica y estímulos sensoriales como luces intensas, olores o ruidos fuertes. Es posible que no todas las personas presenten los mismos síntomas, pero en general se han identificado fases de la migraña. La primera fase se llama pródromo. Es la señal de alarma y puede comenzar 24 a 48 horas antes de una migraña. Los síntomas son variados y pueden abarcar desde irritabilidad, rigidez de cuello hasta antollos, estrenamiento o cambios de humor. Algunas personas pueden experimentar ahora que puede durar de 5 a 60 minutos antes de la migraña. Los síntomas más comunes son distorsiones visuales como puntos de luz o manchas rodeadas de jalos brillantes. También se puede tener sensaciones abnormales de hormigueo en el cuerpo. Después es la crisis y es la fase de dolor de la migraña. Finalmente puede experimentar postromo. Durante esta etapa la migraña comienza a ceder y se puede tener sueño y cambios de humor. Puede durar hasta 24 horas. Hay dos tipos de tratamiento medical. El tratamiento de los síntomas y el tratamiento preventivo. Para tratar los síntomas de migraña hay varios medicamentos como los analgésicos del vente libre o recitados. Para prevenir la migraña y reducir su intensidad, sobre todo en casos de migraña frecuente, se puede recitar otras medicinas orales o para inyectar de acuerdo con el tipo de migraña. La migraña es una enfermedad crónica y no hay cura, pero sí es tratable. Su doctor le puede trabajar con usted para buscar para el tratamiento perfecto para usted de controlar su migraña. Gracias por ver este video. Soy la doctora Carolyn Bernstein. Para más videos de Mass General Brigham, haga clic aquí. Y no se olvide de suscribirse aquí. Gracias por ver el video.